Y bueno, la ecuación ha cambiado desde cuando se dio los aumentos de tarifa a la fecha. Creo que hoy han superado ya todos los costos, la inflación y todo, han superado lo que es mantener el boleto que hoy se está manteniendo. Y bueno, por eso hemos pedido un incremento en forma inminente del tema a partir del 1 de noviembre, debido a que se va a tratar el boleto único. A partir de ese momento ya no funcionaría más el efectivo, solamente la tarjeta, con un solo monto. Exactamente, tendría que ir solamente con un solo monto, pero también hay que ser cautos en esto. Nosotros lo que pedimos es un boleto único y también darle tiempo al pasajero, porque lo que no queremos es tener problemas con nuestros pasajeros, de que haya gente que, como todos sabemos, esperamos hasta el último para ir a comprar la tarjeta o para recargarla y que esos pasajeros el día 1 de noviembre se queden sin poder viajar. Entonces, pedimos también de que se revea esa situación. Y bueno, esto sin contar de lo que puede llegar a pasar a partir del 1 de enero con el corte de subsidios. Yo lo único que digo con esto es que nosotros retrocedemos 16 años. Esto volvemos a la precariedad de lo que teníamos en su momento en el año 2002. En el año 2002 vinieron los subsidios y con eso se pudo mantener un boleto más barato y a su vez brindar más servicio. Hoy retrocedemos 16 años. Que no vamos a poder renovar unidades, que no vamos a poder brindar más recorrido en otros lugares. Eso vuelve a ser el transporte hoy. Yo creo que un corte de subsidio de esto pasa a ser igual lo que fue para todos los usuarios de Río Cuarto y para todos los usuarios del país, el corte de subsidio del gas y de la luz. ¿Se están evaluando de todas maneras reducir frecuencias y recorridos? Ya hoy hay que ir a donde está la demanda y no la oferta, pero acá en la ciudad de Río Cuarto todavía no se ha hablado de reestructuración. ¿Pero lo evalúan? Lo estamos evaluando sin ninguna duda. Desde puertas para adentro de la empresa hasta reducido el papel, para que te dé una idea sobre cuando se va a recargar y se le da un ticket a la persona para saber cuánto es lo que tiene en su carga de tarjeta, hasta eso se está reduciendo.